¡Espera! ¡Espera un maldito momento! ¡Me di cuenta! No hice nada que no harías tú. Máscara negra. Puso precio a mi cabeza. ¿Dónde está? No vigilo a todo el que tenga cuentas pendientes. ¡No eres tan popular aquí! ¡Se te está acabando el tiempo! ¡Espera! ¡Espera! Lazy Towers. Hubo un homicidio. Se suponía que era un piso franco. Pero Máscara Negra tiene sus propios problemas también. Al parecer alguien asaltó y... Al parecer el juego ha terminado antes de empezar. No estoy jugando, Slade. Dime dónde encontrar a Máscara Negra. Te deseo la pelea de tu vida. Disfruta tus últimos momentos. ¡Vas a lamentarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a lamentarlo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vas a lamentarlo! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Ahora qué? ¿Tienes miedo de matar? ¡Ahora! 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vuelve! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha sido un error! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó, Slade! ¿Qué? ¿Eres tú? ¡Qué gusto verte, Batman! ¡Ya sabes dónde está la puerta!